Este año obtuviste una condición que me parece muy importante y es de ser presidenta de la filial de música de la OMIAC lo cual además es un gran compromiso pero sabemos que desde esa posición pues vas a también aportar aparte de todo lo que has hecho ya con el Coro Esmarillo y como cantao todas Vamos a hablar entonces de lo que estará pasando mañana porque Sindogaray merece todo el honor del pueblo de Bayamo al que tanto quiso Así mismo Sindogaray nació un 12 de abril y en el año 1947 él dijo que quería ser enterrado en esta tierra nació en Santiago pero lo enterraron aquí está en nuestro cementerio y también dijo que él quería que cuando se hablara en Cuba se hablara de bellas canciones que recordaran las de él como algo especial y es el homenaje que queremos hacer precisamente mañana en su 157 aniversario de natalicio es recordarlo primeramente colocando una ofrenda floral allí en su tumba también vamos a aprovechar para agasajar a Carlos Cuir que está allí a su lado y a Pimpo Lago que fue uno de los músicos que acompañó a Sindogaray están tremendos amigos ellos bueno Pimpo y Sindogaray porque Carlos Cuir es de nuestros tiempos a los que no lo conocieron fundador de las bandas de conciertos de la escuela de bandas de la escuela de mariachi y luego de las bandas que surgieron a lo largo de todo el país de esos programas tan bellos es Carlos Cuir un músico que nunca podremos olvidar y Tempestad Latina que también fue una creación de la obra de y con los reparadores del sueño el Sindogaray tantas cosas que hizo Cuir entonces queremos agasajarlos a ellos tres allí con una ofrenda floral cantaremos a forma de serenata la mujer bellamesa que esa es como se llama la canción más icónica que tiene Sindogaray conocida en el mundo entero entre muchas otras Perla Marina Perla Marina La Tarde Retorna pero en la noche la filial de música de la UNEA se ha preparado muy bien para hacer un concierto homenaje titulado A tu memoria Sindogaray va a ser en el parque a las nueve de la noche mañana así que estoy invitando a todos los que no tienen más nada importante que hacer mañana en la noche y si se les va la corriente pues mejor van para el parque allí podrán disfrutar de un concierto que hemos organizado la filial de música de la UNEA entre otros amigos y les cuento que lo hemos hecho en cuatro bloques va a abrir un bloque instrumental con una representación de la orquesta de cámara que dirige el maestro Miguel estará también Luis Bonet y Arturo Leiva haciendo también una de las obras más bellas que tiene Sindogaray Felicitar a Maestro Bonet una vez más porque está cumpliendo años hoy la orquesta de la Careca Así mismo y el segundo bloque se lo hemos dedicado a los trovadores Ramón Galardi va a estar allí Orman Cara que ya se estaba hablando también de su directoria joven pero con ya un camino los van a estar acompañando también Arturo Jorge y algunos otros instrumentistas percusionistas como Carlos León Rafael que van a aportarle allí a ese cuadro una belleza Es el primer bloque todavía, ¿no? Estamos ya en el segundo con los trovadores el primer bloque que te dije que es instrumental Y en este bloque lo vamos a embellecer con una declamación importante que ha hecho el maestro Alcolea que siempre sale sus poesías también allí en el periódico La de Majagua y me parece muy bueno porque él tiene un lápiz muy fino para todas estas cosas y le hemos pedido que escriba para esta noche algo precioso Como nos han acostumbrado Exactamente y esa manera que él tiene peculiar de hablar De declamarse El tercer bloque lo va a conformar unas anécdotas que va a hacer el maestro Guapachá que está ya viejito pero tiene una sabiduría muy grande una experiencia y amante de toda la cultura y sobre todo de las cosas de Granma él es uno de los principales defensores lo vamos a tener con nosotros es un lujo que esté esa noche porque ya él está ciego debido a sus enfermedades de la diabetes pero lo vamos a tener Un abrazo para Guapachá que se nos está escuchando ahora en casa maestro le queremos muchísimo vamos a contar con el dúo de Luis Millet y su esposa Odaris que van a ser una de las canciones más bellas Amargas Verdades de Sindobaray nos va a acompañar Juden y Amanso con Giovanni en la guitarra Fundicelli en el bongo entre otros son de lujo totalmente si, si va a ser bonito y el último bloque que va a ser con la orquesta Son de Cuba también va a estar acompañado ese bloque por Idael Peña nuestro director del Centro de la Música que es pianista y Kenia su esposa con una obra super fina que eso va a encantar y vamos a cerrar con Son de Cuba e invitados que ahí va a estar el ruiseñor Iván Moreno que es el trompetista y esta servidora que vamos a cerrar haciendo la serenata final Mujer Bayame los invito a todos mañana 9 de la noche en el parque de Bayame no se lo pierdan va a ser algo genial a tu memoria Sindobaray bueno muchísimas gracias yo te invito también a ti a la despedida a disfrutar nada más junto a todo el pueblo de Granma de este momento glorioso en la jornada anterior cuando Despaine pues la votó de honrón con bases llenas y se colocó en la cima de esta lista de los más honroneros en la serie actual así también me voy despidiendo deseándole entonces una feliz tarde a todos los amigos televidentes y me voy por aquella cámara nos esperamos mañana al mediodía en el que